Uno de los temas que tuve en mente en tocar desde antes de abrir el canal es el tema acerca de la competencia ministerial. La gente habla acerca de quién predica mejor que quién, quién se cree más que quién y a veces pienso que este tipo de competencia realmente existe solamente en la mente de aquellos que nos escuchan y no realmente en la mente de nosotros los ministros, los predicadores, es la gente la que tiende a dividir a los ministros diciendo este me gusta, este no me gusta, aquel es el que me ministra, aquel no me ministra y realmente todo radica en el diseño que cada quien carga. Cada uno de nosotros como ministros tenemos un diseño dado por Dios y este diseño es importante que nosotros descubramos cuál es nuestro diseño, cuál es nuestra identidad y una vez nosotros sabemos cuál es el diseño que Dios nos entregó solamente si nosotros nos sujetamos a este diseño nosotros podemos ser eficientes en el cuerpo de Jesucristo. Ahora bien, dicho estas cosas, hay gente que no entiende cuál es el diseño que Dios te ha entregado a ti. Hay gente que dice fulano me gusta más que fulano. El hecho de que fulano cuando ministra toque tu vida más que otro ministro, no es que el otro ministro es menos que fulano, es por el hecho de que el diseño que Dios le entregó a este predicador que a ti te gusta, ese diseño es compatible con el diseño tuyo y te toca y te ministra y nosotros tendemos a dividirnos, a decir yo soy de fulano, yo soy de sultano, a mí me gusta más fulano, me gusta más sultano y realmente tal competencia existe más en la mente de aquellos que nos escuchan que en la mente de nosotros los ministros. Es importante que nosotros entendamos que nosotros no podemos funcionar según la moda que haya en el momento, o sea, no porque este sea el modo de predicar que le está funcionando a fulano, yo me voy a sujetar a ese modo, sino que yo tengo que de autodescubrirme, tener mi propia identidad. En cierta ocasión un sabio dijo si Dios te creó original, ¿para qué morir como una copia? Es interesante este tema, amado, porque cuando usted trata de ser un ministro imitando a otro ministro, usted lo que está haciendo es faltándole el respeto al diseño que Dios te entregó a ti. Siempre que usted trata de imitar a otra persona, usted está deshonrando el diseño que Dios le entregó a usted. Usted le está diciendo a Dios que el diseño que le entregó a usted no es un diseño suficiente, no es un diseño que agrada y realmente el diseño que Dios le entregó a usted es el diseño que usted necesitaba para ser eficiente dentro del cuerpo de Cristo. Recuerde, cada uno de nosotros vamos a tocar a gente específica. No a todo el mundo le va a agradar lo que yo hago, no todo el mundo se va a suscribir a este canal, aunque yo quisiera, no todo el mundo me va a seguir y no todo el mundo le va a gustar como yo predique. Acá en Puerto Rico decimos que nosotros no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Y es cierto, amados, nosotros tenemos que entender que hay solamente un grupo específico al que nosotros vamos a llegar, al que nosotros le vamos a ministrar. Por ende, nosotros lo que tenemos es que autodescubrirnos, saber cuál es nuestra identidad y fluir según la identidad que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Si queremos ser eficientes dentro del cuerpo de Cristo, no debemos imitar a nadie, debemos autodescubrirnos, saber cuál fue el diseño que Dios nos entregó y según ese diseño, funcional para la gloria de nuestro Dios. Si estudiamos la palabra, te darás cuenta que todos los apóstoles, cada uno de ellos tenía un diseño específico. Juan no era como Pedro, Pedro no era como Andréa, Andréa no era como Jacobo. Cada uno tenía un diseño específico. Usted ve que hay un Lucas, usted va a ver que hay un Pablo y usted va a ver que hay un Pedro. Pero, inclusive, cuando usted mira los evangelios, cada uno de los evangelistas escribió un pueblo específico. Mateo escribió para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas escribió para los griegos y Juan para la iglesia. Note, Juan no podía escribir para los griegos y Lucas para la iglesia. ¿Por qué? Porque Lucas tiene una capacidad académica que Juan no podía tener. Por eso vemos que los griegos eran más perfeccionistas y para gente perfeccionista y detallista, Dios tenía un profesional como Lucas que era un doctor. O sea, cada cual tiene un diseño, pero vemos a Juan que aunque no tiene los estudios que tiene Lucas dentro de su diseño, es muy eficiente para tocar a la iglesia de Jesucristo. Entonces, no tenemos que estar imitando a nadie, tenemos que autodescubrirnos. Realmente, lo que nosotros llamamos guerra entre ministerios, quién es mejor, quién es mayor que quién, es porque simplemente no hemos aprendido a respetar los diseños de cada quien. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no nos vamos a desarrollar ni vamos a crecer más hasta que aprendamos a respetar el trato de Dios en los demás. Solamente cuando yo aprenda a respetar el diseño que Dios le ha entregado a otro, yo podré desarrollarme en el diseño que Dios me ha entregado a mí mismo. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que le des like, a que lo compartas, pero sobre todo a que te suscribas al canal para que cada vez que subamos un nuevo video, esté al tanto de lo que nosotros estamos haciendo. Gracias por seguirnos en las otras redes sociales. Gracias por el apoyo que estamos recibiendo de cada uno de ustedes. Esperen pronto más contenido para esta plataforma de YouTube. Muchas gracias. Dios te guarde. Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana.